Uno de los problemas principales que a la hora de usar un terminal de gama alta es el tamaño de las pantallas. Habitualmente las pantallas de tipo dispositivo rondan como mínimo los 4,9 pulgadas más 5 o 5,5. Entonces Sony se ha dado cuenta de este error y por eso hace unos meses nos presentó el Z1 Compact. Un terminal de gama alta con unas medidas muy reducidas. Si lo comparásemos por ejemplo con una ZF1 podemos ver que la diferencia es bastante grande. Pero aunque el teléfono sea pequeño, con su pantalla de 4,3 pulgadas, en su interior nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 GHz. Que junto con sus 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento ampliables la verdad es que le hacen un dispositivo muy digno. Podéis ver que las especificaciones son exactamente las mismas que las de su hermano mayor, solo que tiene menos tamaño de pantalla. Como veréis este modelo en particular tiene un color muy atractivo. Y es que el Sony Xperia Z1 Compact saldrá al mercado en rosa, color negro, blanco y verde lima. Además en el stand de Sony han aprovechado para enseñarnos su tecnología Xperia Transfer. Porque uno de los problemas que hay sobre todo cuando cambias ecosistema, especialmente cuando vienes un teléfono como el iPhone de Apple, es el tema de traspaso de información, especialmente contactos y música. Entonces lo que ha hecho Sony es enseñar una aplicación muy sencillita, os vamos a explicar ahora cómo funciona, y que permite sincronizar de forma automática todos los contactos. ¡Suscríbete al canal!